Esta fundación no tiene unas reservas, tiene cierta capacidad de esto, pero al final depende de contratos para trabajar. Pero lo que hace es conectar con financiadores que apoyan estos proyectos. Entonces, puedes recibir el interés de una comunidad y buscar con esa comunidad posible financiación para el proyecto. Por ser totalmente transparente y honesto, esta fundación, como todas las entidades del tercer sector, en los últimos años en el Reino Unido ha tenido dificultades. Antes era más fácil financiar este tipo de proyectos y ahora tiene más dificultades. Entonces, ¿qué pasa? Que este proyecto depende de que realmente tú generes una plataforma de financiación. En el momento en el que la fundación corre por delante por necesidad económica propia, el modelo quiebra. Y eso es una tensión que dentro de la organización la tienes permanentemente. Es decir, es un programa dentro de una fundación y tú vuelves a la fundación y dices, mira, voy a hacer este proyecto en Montreal, caso real. Y va a haber una inversión de 30 millones de dólares. Y la siguiente pregunta del padrón es decir, ¿y eso cuánto vas a cobrar tú? Y tú dices, pues en la primera fase nada. Voy a cobrar, digamos, nuestro tiempo y vamos a perder algo porque tal. Entonces, ahí es cuando empiezan los problemas. Pero yo estoy convencido de que este tipo de modelos, que son modelos de innovación abierta, son los modelos que van a generar la sostenibilidad de las organizaciones como la nuestra en el futuro. Es decir, las organizaciones que no sepan trabajar de esta manera van a morir. Y las organizaciones que sepan crear plataformas de colaboración y que sepan funcionar en ese nivel de honestidad, creo que van a poder generar un valor añadido que luego va a hacerla sostenible. En mi caso concreto, nuestro programa ha sido el programa más sostenible de la fundación de los últimos años. Pero siendo imperfectos. Es decir, tendríamos que haber sido menos sostenibles. Pero yo creo que es... Creo que es... Hay hueso. Es decir, hay hueso muy fuerte porque todas las entidades, digamos, del tercer sector, por llamarlo de alguna manera, están redefiniendo sus modelos de sostenibilidad y estamos en modelos de consultoría porque estamos replicando lo que hace el sector privado y no estamos sabiendo situarnos en un nuevo espacio que el sector privado no puede hacer. Y que es el espacio en el que tú generas un valor no necesariamente vinculado al retorno, en una primera fase, pero que tiene que ser sostenible. Y ahí es donde yo creo que hay un terreno muy interesante. Por eso, nosotros chocamos con esta. Esa es otra discusión. Gracias. 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 Gracias.